Los padres de familia se tomaron la institución pública debido al mal estado en la infraestructura en la que se encuentra el centro educativo, la escuela Jorge Eliezer Gaitán, que lleva más de 41 años educando a niños de la comuna 7 Barranca Bremeja, este patrimonio histórico de la educación. Después de dos años y medio de la creación de un proyecto para la mejora de las instalaciones de la escuela y hasta la fecha no ha habido una respuesta a esta problemática. Nosotros nos tomamos del colegio con los alumnos, con los padres de familia ya que debido a tanta negligencia por parte del rector Marcolino, nunca presenta la cara, nunca hasta el día de hoy le conocemos la cara ya que dicho señor ni los recursos que da el Estado Nacional los hace llegar a la sede. Desde el año pasado el cuento es del director de la sede que nos lo quieren quitar y nos quieren mandar para otra sede y pues a mí me queda muy lejos la otra sede que es fe y alegría que nos quieren trasladar para allá y fuera de eso estudiar los niños en la jornada de la tarde pues con estos calores que hacen acá la verdad que a mí no me sirve. El día de hoy hemos tomado la decisión de cerrar las puertas del colegio con los padres de familia, comunidad, porque realmente esta es la escuela Jorelien Sergaitano, una escuela que es patrimonio histórico de la educación, 41 años educando a niños de la comuna 7 Barranca Bermeja. Y hoy, hoy en día, después de dos años y medio de haber un proyecto para mejorar las instalaciones de la escuela, hasta la fecha no habían respondido a esta problemática. Hoy ellos hacen un llamado a la mensura y al diálogo para que los padres de familia se acerquen a la institución y se llegue a un acuerdo con el rector de la institución educativa y miembros de la Secretaría de Educación. Se tiene previsto una asamblea para mañana a las cuatro de la tarde en la escuela. Encontramos una escuela tomada por unos padres de familia, un grupo de padres de familia liderados por un señor que es líder social, dice él, no lo conocía, y que manifiestan una cuestión que es cierta, la escuela está en muy malas condiciones físicas, o sea, es una escuela bastante vieja, digámoslo así. Y fue construida por los padres de familia en su momento, por lo tanto no tiene una infraestructura acorde para una escuela hoy día, ¿no? Lo que sí veo difícil es que haya una solución de fondo, como ellos plantean, que es una remodelación total de la escuela. Yo creo que en este momento sería muy difícil pensar en eso y eso afectaría notoriamente los, digamos, el año académico de los niños. Yo sí quiero hacer un llamado de atención a la mesura, al diálogo, que los padres de familia se acerquen a la institución mañana, los estoy convocando para mañana a las cuatro de la tarde a una asamblea aquí en la escuela. Es importante destacar que la remodelación total de la escuela en estos momentos podría afectar notoriamente el año académico de los niños.